¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bello! ¡Eso! ¡Eso, Dara! ¡Es linda! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Llega, ya hazlo, ya hazlo! ¡Eso es! ¡Vamos, cuantos! ¡Juego! ¡Bien, salte! ¡Venado, venado! ¡Bien! 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 ¡Bien, salte! ¡Gracias! 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 ¡Bolasco de verdad! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gol! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sigue! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Felizando la bola! ¡Felizando la bola! ¡Felizando la bola! ¿Qué te ayuda? ¡Woohoo! ¡Woooh! ¡Entró! ¡Eso! ¡Woooh! ¡Bonita! ¡Woooh! 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 ¡Woooh!